Si vayan a rajarse a Devaktivinauta Kuru como resultado de asociarse con devotos afectuosos que poseen la misma disposición y son más avanzados que él el practicante conocido como Sadaka dotado de Madhurya Rati, dotado de amor conyugal obtiene el deseo de servir en la modalidad amorosa y mediante la práctica del Bhakti y por la misericordia de los devotos logra el nivel perfecto Siddha Avastha o Avastha Siddha ese devoto realiza su sadhana internamente bajo la guía de Lalita y otras Sakis o amigas de Radha y por misericordia de ésta recibe características corporales iguales a la de las Nitya Siddha Manjari o sea, de las eternas devotas que practican el amor especial por Krishna y asisten a Radha y Krishna en lo más íntimo. Y otra, la Disha, y logra, perdón, la Disha de hacer Kunyaseva o sea, servicio en los bosquecitos de Vrindava en Srivabraya, Dham. La Disha obtiene el Bhakti Siddha y sirve eternamente a Sri Radha en la tierra eterna de Vrindava como Manjari, Gopi menor, que son las únicas que pueden entrar en el ambiente íntimo de Radha y Krishna. Ese servicio solo lo alcanzan los sadakas o practicantes con Madhurya Rati nadie más lo logra. Entonces, aquí están hablando de aquella persona que tiene o lo ha logrado gracias a la asociación de devotos muy avanzado despertar su conciencia en este nivel de amor conyugal hacia Krishna. Pero en las escrituras también hay otro tipo de amor hacia Krishna como de padre y madre, siendo padre y madre de Krishna como amigo de Krishna, como sirviente de Krishna o admirador de Krishna. Así que uno desarrolla diferentes estados de conciencia aquí específicamente están hablando de cómo se logra el resultado. Para ello tiene que asociarse uno, a pesar de que uno practique constantemente todo lo que es el sadhana bhakti, tiene que asociarse con devotos, con sentimientos rasika para lograr este punto. Mi querida mente, dice en el Manasigsa 2, se describe la estabilidad de la práctica del servicio devocional llamado Vayan. Mi querida mente, no ejecutes ni el Dharma que produce religiosidad ni el Dharma, ni el Adharma generado de pecados mencionados en las escrituras. Dharma es el deber prescrito y Adharma es lo contrario. En la escritura llamada Shruti, en lugar de ello, sirve incensantemente a Sri Radha y Krishna Yugala Kichor, de quienes los Shrutis, o el conocimiento escuchado, hablado, perdón, afirma que son los más dignos de adoración y la verdad más elevada. Recuerda siempre a Saksiananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que posee los sentimientos y el color de Sri Radha, y no es diferente de Sri Nanda Nanda Nanda, y piensa siempre en Sri Gurudeva, por quien Sri Mukunda siente un gran amor, Shruti y Smriti, Shruti y Smriti, escuchar y repetir, el conocimiento escuchado y el conocimiento repetido. En los Shruti, las escrituras afines, como los Smriti, se define el Dharma y el Adharma, o sea, el deber prescrito y el no adecuado, porque uno tiene que ejecutar actividades, y en el Bhagavad Gita, Krishna explica qué es Dharma y qué es Adharma. Toda actividad cabe dentro de una de esas dos categorías. Si a la gente se le prohíbe ejecutar el Dharma, y el Adharma no podría vivir ni un solo instante, puesto que el individuo es activo. Por eso, si la Raghunadas Goswami no prohíbe las actividades que se ejecutan con los órganos sensoriales, los que son ignorantes practican el Dharma para obtener beneficio material y realizan actividades auspiciosas, mientras que las entidades vivientes, las yivas que han alcanzado el conocimiento de su identidad espiritual, se les dice que actúan en la plataforma de Atmarati o Krishnarrati, en la posición de un servicio puro hacia el Señor Supremo, es decir, que realizan un servicio amoroso a Simati Rarani, a Yuga Lama. El sadhaka o practicante debe realizar todas sus actividades como un servicio a Bhagavan Sikrishna. Los devotos casados deben adorar a las deidades en sus hogares y también realizar actividades para ganar dinero y de ese modo mantener a su familia y proteger sus casas, sus bienes con un servicio al Señor Supremo, como un servicio al Señor Supremo. El devoto debe considerarse a sí mismo como un mero sirviente del Señor Supremo y todas las cosas que tiene sabe que le pertenecen al Señor Supremo. Actuando de esta manera no genera ninguna reacción pecaminosa. La actitud humilde del Sila Sanatangoswami queda reflejada en el siguiente verso lleno de esperanza Asabandha del Yatarrattivakta dedicado al Vaya. Sila Rupa Goswami lo cita en el Bhakti Rasamrita Shindu 1.3.35 Mi corazón carece de amor, de preen por ti mi Señor y no estoy capacitado para cultivar el Bhakti, la devoción hacia ti que se practica mediante la audición y el canto, el Shruti y el Shruthi. No poseo conocimiento, actividades piadosas o las cualidades de los Vaisnavas o devotos del Señor Supremo y tampoco he nacido en una familia de clase alta con relación al sentido del desarrollo espiritual. No soy competente en ningún aspecto, sin embargo, amado, de las Gopis, tú, Krishna, Gopinath, tú, misericordia, llega también al más caído y esa esperanza de alcanzarte me llena de ansiedad. Yo espero que el Señor Supremo nos bendiga con este proceso de asociación con devotos. Es muy importante la asociación con devotos y si uno no tiene la debida asociación, asociarse con lo que ellos han escrito o lo que hablan a través de internet, ¿verdad? Ahora hay muchas formas de comunicarse con los devotos, pero es muy importante. Krishna en el Bhagavad Gita dice los pensamientos de mis devotos puros reposan en mí y derivan gran satisfacción y bienaventuranza iluminándose unos a los otros y conversando acerca de mí. Jesucristo dice donde hay dos o más personas hablando de mí yo estoy ahí presente. Entonces, es muy necesario tener contacto con personas que están dedicadas al servicio devocional porque eso fortalece nuestra conciencia ya que todavía nuestra mente está contaminada. Nosotros hemos desarrollado un cuarto cuerpo sutil llamado conciencia contaminada. Tenemos el ego falso, la inteligencia y la mente, pero ahora hay un cuarto elemento y hay que limpiarlo. y aunque el santo nombre puede limpiar de un solo instante toda nuestra contaminación, nuestro poder del canto no es lo suficiente, es nuestro estado de conciencia. Entonces, al canto hay que darle el ingrediente principal que es el bhakti, el prengo, o sea, el amor y la devoción por el Señor Supremo. Esos son los ingredientes principales. yo puedo pronunciar el santo nombre por miles y millones y millones de vidas y aún así no tener el efecto. Entonces, hay que darle eso al corazón, hay que darle eso a la mente para poder liberarlo a uno de la conciencia contaminada. ¿Quién sabe qué cosas hemos hecho en vidas pasadas que ahora nos están acosando? Porque si la Rupa Goswami dice que las actividades de vidas pasadas, ya sean piadosas o impías que forman parte del Dharma, están o como semillas o han germinado o han crecido o han fructificado y entonces estamos todavía en un proceso de descontaminación y por eso debemos continuar cantando Y recordar que únicamente el Santo Nombre puede realmente llegar y beneficiarnos como dice Shaitanya Mahaprabhu Glorias y Krishna Sankirtan que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años El Santo Nombre puede hacer eso si nosotros experimentamos lo que recomienda Bhakti Mokta Kuru Saranagati, Saranagati Rendición al Señor Supremo Rendición amorosa Esto no es un tipo de rendición diferente Experimentar amor por el Señor Supremo Se dice que la lujuria o el deseo de la gratificación de los sentidos en general ¿Verdad? Es el amor pervertido hacia Dios Así que hay que proyectar ese deseo de la gratificación de los sentidos hacia el Señor Supremo Y por ahora hay que regular nuestros sentidos El Señor Supremo Entra poco a poco de acuerdo a nuestra apertura de corazón Estos son puntos referenciales que nos dan los acharias Haribol, Hare Krishna, Hare Rama ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!